¿Cómo están chavalada gente que ve Pepe Sofis? Muchas gracias desde aquí la mejor de las vibras todavía confinados guardando distancia están lavando las manos cada hora en fin pues cuidándonos para no enfermarnos aunque parezca que no esto en cualquier momento nos sorprende esto del coronavirus pero pues hablando de sorpresas cambiando la de tema tratando de no concentrarnos en lo malo de distraernos un poco pues con el placer de la música voy a darle la bienvenida aquí a Pepe's Home Office a los chavalos de línea activada ¿Cómo están muchachos? Gracias por el espacio aquí andamos al 100. Al contrario gracias a ustedes por reunirse para participar pues en esta plática en esta dinámica te pintaste el pelo ¿no tú? Sí, pura lo que era ahorita con esta contingencia ya no había que hacer uno en casa para desaburrirnos un rato es parte del show. Ah bueno hay unos que andan haciendo pasteles y que si la madre y tú te pintaste el pelo. Ah bueno ¿Qué otras actividades han aprendido en esta cuarentena? ¿Alguien ha aprendido idiomas o ha aprendido a cocinar mínimo la chingada o nada? Ninguna. Aquí esto vicioso en el teléfono ¿Cómo se llama el juego? El Warzone. El Warzone, el balazo ahí y se agarra la machine. Qué buena onda. Pues me da gusto verlos avanzar, me tocó pues ya varias veces tener pláticas con ustedes, estuvieron en Pepe's Office, estuvieron en Pepe Garza TV efectivamente con esta rolita ¿Cuál fue la que cantaron ese día? Cantamos tres canciones. Les damos tres canciones. Lamentada Angelina, Contigo Me Llegué y Un Ney Mil Vidas. Ya así es, así es. La esa de Lamentada Angelina la estaba escuchando ayer creo yo. Este, pero ahí hay nuevo disco, hay nueva grabación de parte de Línea Activada. Así es, hay nuevas sorpresas, anduvimos en Los Ángeles, ahí en el Yellow Room, saludos para toda la gente de California. Andamos preparando nuevo material discográfico, 13 temas muy buenos de varios compositores y varias sorpresitas ahí, marcando el estilo igual con la línea activada, aquí andamos. Buenísimo. ¿Cómo se están cuidando del COVID-19 ustedes muchachos? Los veo como si no pasara nada. No, viejo. Si le contara yo, ya caí yo, pero ya me recuperé, aquí estamos al 100. Oye, ¿de verdad ya te dio a ti, güey? Tuvimos la suerte, sí, me tumbó ocho días. Ya nos dio a todos, a todos los días, pero aquí traemos ya la mascarita. Ya es imposible evitarlo, pues este, ya está aquí. Hay que cuidárselo más. Yo puedo ir a las rutinas de gimnasio, tratar de comer bien, sanamente, pues lávame las manos cada vez que pueda, cada vez que me acuerde. Entonces, pero igual así, sí, sí, me tumbó poquito. ¿Pero qué se siente? Sí está gacho los síntomas, ¿no? Pues mucha fatiga, mucho sueño, me la llevé dormido. Y ni así engordé. Está bien, chavalos, cántenos algo de lo nuevo, de este producto nuevo que están lanzando. ¿Ya está en las calles? No, todavía no está en las plataformas, ¿verdad? No, todavía no. Está a punto, estamos esperando los másteres ya para empezar a seleccionar los temas y lanzarlas. ¿Podemos seguir alguna novedad ahí, alguna premier, alguna exclusiva aquí para Pepe's Office, o qué? Cómo no, le traemos tres temitas. Usted manda si quiere un corrido, quiere una rancherita, o quiere una romana. Una ranchera, sí, para empezar, a ver qué onda. A ver, un poco. Échasela. Este tema, este tema es algo especial, es composición de Junta Horacio Valencia. Ahí, échale, compadre. Sé que mi amor, no te va a importar, por eso lo arrepiento y hace miedo, empezó a notar. Después de tu amor, y esta soledad, y al mirar tu foto me puse sentimental. Sentimental, antes de llamarte, de una vez te lo he visto y le grito cosas, es porque si no he oído quisiera olvidarte, pero no te olvido. Antes de llamarte, solo hay un amigo que sigo, te extraño, es que me pasé de corazón porque no me quiero. Pero si te quiero, me contrayo, porque sin ti me muero, perdón si era alcohol, ya se hablaré ya más. Sales con un borracho, siempre dice la verdad. Muy bonita, hola, buenos días, también chida. Gracias, gracias. Está bastante de moda, se puso muy de moda el rollo de la borrachera, ¿no? Como que después de la mota ya pasó como para ese lado, ¿no? La onda de hablar mucho de la tomada de alcohol. Es que somos de Sonora. En Sonora somos medio borrachitos a veces, sí. De hecho, ahorita deben estar esperando unas ultronas ahí. Oh, pues es que con estos calorones que hace allá en Sonora, güey, está gacho. Ahí sí hizo. Estoy tirando colgumbre viejo aquí. Ay, hijo de su madre. ¿Cuál otra canción nos pueden regalar de los nuevos, chavalos, de Línea Activada? Traemos un corridón y traemos una romanticona también, temas inéditos totalmente. Pues esta es de Horacio Palencia. Le chamo al corrido, la romántica. El corrido, el corrido, el corrido que no falte. Este se llama Soy Malandro. Tema de nosotros, viejo. Ahí se la va. Vieja escuela sin bandera, güey. No, 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 no. 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 Si estoy, si va cargando, o el payaso no soy, ac meatballs, soy contador. Yo sé que eres tu nuevo paciente, que eres tu paciente, que soy Me rojo Ahí está viejo Pues que se metieron o que No, muy chida El acordeón se me hace bien loca Las ondas que agarraron Nos fuimos por ese carril Ya que a la gente le gustó Tratamos de enfocarnos un poquito en eso Y también traemos un poquito Para tener otro canal A que tirarle con lo romántico viejo Esa es composición mía Esa es composición mía, yo no compongo Es una de mis primeras rolas y ahí va Está bien, güey, qué bueno Pues cada quien tiene su visión De la música y de lo que sea Pues es importante Si hay chance, pues meterle gol Hay que hacer música Porque la gente es lo que está esperando Así es, siempre alegra Y pues para la gente romántica Hay por ahí Digamos también una sorpresa ¿Qué nos tienen de su próximo material de estudio? Esta canción también es un terminito Es algo romántico Tiene un muy bonito nombre Se llama Mi Doble Once Mi Doble Once ¿Qué? ¿Qué sucede? Tema, pues De un servidor y de un activado Para ustedes Mucho cariño Hay para los enamorados Mi Doble Once Es como la buena suerte ¿O qué? Me nací Me nací Y decirte que Que me gustas Tal y como eres Me encantarás Todo de ti Me enamoré Sin mi igual Te voy a mis amigos a poder quererte Por si no me hiciste Tú eres diferente A ver, me siento contigo en la vida Mi doble once de suerte A ver, me siento yo para merecerte Que eres el perfecto y lo lo siento Que eres el perfecto y lo lo siento Que eres el perfecto y lo lo siento Y voy a darte siempre Ahí está Ahí está Bueno, pues Para que esté pendiente ahí La banda de La banda de fans Digo, de todos ustedes De esto nuevo que viene ¿No saben todavía la fecha? O si ya me la dijeron Pues ya tenemos ¿Cuántos? Como dos semanas Nos vienen para que salga el máster Y ahí pues se manda Para allá para arriba Y que ellos decidan ¿Cuándo sale el primer tema? A tomar También andamos bien ansiosos Muy contentos con el resultado Son trece Son trece rolitos Muy buenos Y del movimiento que está Ahorita de música Ustedes que ven Como ¿Qué artistas Les atrae O respetan De cómo están tocando O cosas que están haciendo? Pues es que De todo A nosotros nos gusta mucho De todo Somos muy rockeros Muy románticos Muy Muy cumbieros también De repente Muy buena cumbia Los bailadores Es que En Sonora La gente es muy bailadora Y hay muy buenas cumbias Pues Tiene su historia Tiene su historia Qué buena onda Pues chavos Línea activada Acá los esperamos siempre Y pues Ya me platicaron Que tuvieron Coronavirus Qué bueno Que no pasó nada Y pues A seguir adelante Y Esperemos Reencontrarnos Pronto por acá En Estados Unidos O por ahí en Sonora Donde sea Claro que sí Usted invita Y nosotros Nos lanzamos Como a la grande Techo Le vamos a caer Ya está chavos Un abrazote Cuídense mucho La mejor vibra Para toda la familia Saludos Ahí estamos Pepe's Office Pepe's Home Office Continúa Pues en comunicación Con la artisteada Con toda la gente Que está haciendo Rolas en el regional mexicano Algunos que otro comediante Por ahí viene El ojitos de huevo En estos días Tenemos varias sorpresillas Así es de que No se muevan de aquí De Pepe's Office No se muevan de aquí